Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Burman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en esta ocasión del jueves 23 al miércoles 29 de mayo 2019. La luna en una fase negativa, sobrecargada, nos está ayudando a cumplir y hacer realidad nuestros sueños, pero nos dificulta mucho la parte emocional, desintoxicarnos, dejar atrás, soltar, se empieza a volver un poquito difícil a pesar de que la luna llena del día 18 en Scorpio, trato de cerrar ciclos, de de alguna forma terminar con aquellas cosas que decíamos, esto ya no va a funcionar más. Bueno, vamos a ver cómo nos va con cada uno de los signos, pero antes les recuerdo que den like, se suscriban a este canal, le den click a la campanita para que no se olviden de ningún otro video y también que visiten www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán estar súper informados con las mejores noticias, las más relevantes. Aries, esta semana vas a tener que buscar dentro de ti la paciencia, la tolerancia, la templanza, el tener esa sabiduría. ¿Por qué? Porque de alguna forma tus emociones van a estar un poquito generando tensión en tu vida. Esto puede traducirse en que pierdas de vista objetivos y que en vez de ir por ellos, como normalmente lo haces con esa necesidad de competitividad, de pronto caigas en un estado como de mediocridad, de conformismo. Ten mucho cuidado, Aries, porque de alguna forma esto está pasando ya que Marte entró en cáncer. Ahora, en cuestión de dinero, yo te veo muy fuerte, vienes con todo. El loco sería una de las cartas del tarot que nos hablaría de cómo se va a manifestar esta cuestión de negocios, esta cuestión de dinero. Entonces, si estabas considerando hacer inversiones, en esta semana podrías ya replanteártelo o decir, ahora es cuando inicio. Bueno, puede ser que vengan despedidas importantes esta semana y vas a tener que despedirte, por lo menos por un tiempo indefinido, porque hay ahí una cuestión con este Marte en cáncer y esa luna pasando por estos signos, que va a ser Acuario, Pisces y Aries. Bueno, de alguna forma empieza a generar ahí como no solo estas tensiones emocionales que tú vas a estar sintiendo, sino como el que gente que quería estar contigo, gente que parecía estar muy interesada en ti, de pronto dice, no, espera, momento, y como que se aparta. Vámonos con Tauro. Tauro, esta semana posiblemente vas a estar sumamente rebelde, bastante excéntrico, excéntrica. Yo lo que veo ahí es que no va a ser una semana como de mucha fiesta, al menos para ti, porque vas a estar viendo tus defectos en el otro. O sea, vas a estar como muy autocrítico, autocrítica. Ten mucho cuidado porque de alguna forma cuando empezamos a querer ver las cosas a través de un cristal bastante negativo, pues muchas veces es que nosotros mismos no nos estamos viendo como somos o viendo con esa luz de amor, ¿me entiendes? Bueno, ahora, tienes que ser muy valiente. Lo que yo más te recomiendo es encontrar valentía esta semana para que puedas ir derechito hacia lo que amas y hacia lo que quieres realmente. Todo depende de ti, no te me vayas a quedar ahí estancado o estancada pensando, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, porque me parece con este Urano y visitando tu regente dentro de tu signo, que tu tendencia va a ser más así como de ah, yo fluyo con el universo y dejar pasar la oportunidad. Yo realmente te recomiendo armarte de valentía y decir, bueno, pues qué es lo peor y qué me puede pasar, ¿no? Entonces ve por ello, lógralo, búscalo, ármate de valentía, salta y vamos a ver qué es lo que va a pasar, que seguramente algo bueno va a ser. Bueno, vamos contigo, vas a estar un poquito destructivo o destructiva, eso hay que mencionarlo porque el sol está absorbiendo toda la energía de tu regente Mercurio y de alguna forma esto nos hace sentir un poquito ciegos y entonces no vemos la realidad tal cual la perciben todos los demás. Entonces nosotros creemos que estamos haciendo un bien, que estamos diciendo las cosas como con la verdad, que estamos apoyando o que es una crítica constructiva y en realidad lo que estamos haciendo es lastimando a los demás. Bueno, abre tus brazos al amor para recibirlo y para poder decir, bueno, ok, yo merezco esta atención, yo merezco este amor y poder recibirlo porque me parece que vas a estar como un poquito repeliendo, un poquito como que alejando esos sentimientos para poder hacer surgir al antagonista o a este Mercurio que nada más le gusta estar pensando, es muy de la mente, es muy visceral, ¿no? Bueno, ahí la idea de este momento de la semana es que necesitas liberarte, liberarte de cargas porque vas a estar muy ocupado en cuestiones laborales, hay muchas responsabilidades, se te está exigiendo demasiado, pero también si tú te estás sobre exigiendo y no solo es que te exigen de allá afuera, yo siento que vas a necesitar como un periodo para recuperarte mucho más grande o mucho más fuerte. Entonces yo lo que recomiendo es como aligerar tus cargas, llevarlas leve, visitar de cuando en cuando un spa, ir a hacerte un poquito de reiki, eso sí, no dejar la meditación. Cáncer, yo te veo esta semana defendiéndote, defendiéndote de muchos agresores, de mucha gente, de mucho ruido, gente que de alguna forma va a estar ahí así como poniendo el dedo en la llaga y viendo a ver hasta qué hora explotas, cáncer. Hay que tener mucha paciencia y sobre todo tolerancia y ver, bueno, qué batallas puedo realmente, en cuáles me puedo meter y en cuáles no. Bueno, ahí mi recomendación es que no vayas a estar haciendo promesas esta semana. La idea es ponte tranquilito, tranquilita, esta semana no vayas a empezar a comprometerte, a decir a todo que sí, etc. Hay que evitarlo porque ese Marte dentro de tu signo puede estar trayéndote como demasiada energía de positivismo, ¿no? Decir, sí, claro, yo lo hago, yo lo voy a hacer y a la mera hora o a la hora de la hora, pues nada. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con andar prometiendo cosas, mis amigos de cáncer. Por ahí se trata mucho más de interiorizar, sobre todo los días 26 y 27 vas a tener que hacer un trabajo introspectivo para encontrar esa paz interior y no andar así como pata de perro y como, ¿qué te diré? Como que muy, demasiado avivado, demasiado, ay, como angustiado también porque siento que toda esa energía puede generar angustia. En fin, cáncer, pues yo lo que veo es que del dinero no nos podemos quejar, estás atrayendo abundancia y este año pues va a ser uno de los mejores que te va a tocar probar ese Júpiter en Sagitario trayendo tantas bendiciones. Leo, vamos a ver, tú en el trabajo vas fluyendo súper bien, yo creo que hay muchísimas promesas para un futuro, hay muchísimos objetivos que se pueden alcanzar y que de alguna forma te convienen, pero sí es cierto que han habido ajustes y ahí es donde has sentido alguna pérdida o alguna incomodidad. Sin embargo, en el dinero esta semana lo que te va a tocar es pagar deudas, aprovecha para ir saldando o ir poniéndote al corriente con algunas cosas que necesitas. Ahí yo siento sobre todo pagar deudas o compromisos que ya adquiriste para que de alguna forma puedas empezar otra vez de cero. No se vale lamentarse sin cambiar nada porque entonces, pues ¿cómo vamos a estarle pidiendo peras al olmo? Ahí en el sector del corazón, del amor, me parece que tú eres quien debería de empezar a hacer cambios, cambiecitos pequeñitos como para poder lograr una ecuación distinta, un resultado diferente en la cuestión de pareja y sentimientos. También por ahí el día 28 y 29, los días 28 y 29, bueno, pues son días para tener grandes ideas, llevarlas a cabo, ponerlas en marcha y sobre todo que no vayas a subestimar el poder de tus propias ideas porque pueden estar siendo sumamente innovadoras y muy creativas. Bueno, me parece que tienes que meditar e interiorizar, sobre todo en cuestiones de perdón, porque de alguna forma ahorita el sol en Géminis pues te pone como un pavo real, no te das cuenta de tus errores, pero cuando de alguna forma nos sensibilizamos con esta parte del perdón, pues empezamos a actuar de una manera mucho más humana. Virgo, yo te veo un poquito irascible, tenso y como de mal carácter, haciendo corajes por cualquier cosita. Bueno, esta semana en cuestiones del amor te va a tocar arreglar desacuerdos, cosas que se quedaron pendientes, cosas que se quedaron así como de es que nunca hablamos, es que nunca dijimos nada. Bueno, pues esta semana se trata ya como de aterrizar y decir, bueno, a ver, ¿qué nos pasó? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, se trata también de soltar todo aquello que te genera problemas. Pero, bueno, en el dinero ahí es donde estás teniendo mucha fuerza, es donde te estás regenerando y de alguna forma la cosa pinta bastante bien. En carrera me parece que van negociaciones, pactos, cuestiones de acuerdo, van encaminados a hacerte bien y de alguna forma eso es lo que te va a tener bastante esperanzado, esperanzada, con muchas ganas de adquirir estabilidad y seguridad. Ahora bien, tu regente anda en el signo de Géminis, lo cual nos hablaría de tu lado oscuro, de esa parte de ti que de repente siente envidia de otras personas, que se pone un poquito como perverso, ¿no? Empiezan a salir tintes así, un poquito difíciles de controlar emocionalmente. Por lo tanto, yo te recomiendo que medites para que puedas tener ese autocontrol y ese bienestar que solamente la meditación nos puede dar. Libra, esta semana, esta semana tienes que hablar con la verdad y solamente la verdad y solamente la verdad. Ese lugar en el que tú estás es privilegiado y desde ahí, desde donde estás, tienes que poder emitir un juicio de lo que estás experimentando y de lo que estás viendo allá afuera. No trates de ir por el consejo de aquel y de allá y de acuyá, porque finalmente ellos no pueden ver lo mismo que estás viendo tú. Se trata de desde ahí, desde mi trinchera, desde donde yo estoy, así se ven las cosas. Entonces, así es como decido o emito un juicio sobre mi realidad, qué es lo que quiero cambiar y qué es lo que no, ¿ok? No te me vayas por otro lado. Ahora bien, esta semana va a ser muy romántica. Me parece que vas a estar muy poético, muy sensible. De alguna forma, esto puede traerte ideas creativas que se puedan expresar y de alguna forma surgir esa belleza, ¿no? En cuestión de dinero y todo lo económico, es cuestión de organizarse bien. Yo creo que ahí es donde tienes que poner atención en el orden, cómo estás llevando las cosas. Ahora, en cuanto a trabajo, yo veo que vas a estar dispuesto al 100%, con mucha dedicación y claro, no subestimes el poder de tu trabajo. Entonces, Libra, yo veo una excelente semana para ti, expresándose en todos los niveles. Scorpio, es el momento de llevarse bien con todos y de ser mucho más inclusivo o inclusiva. De alguna forma, aquí, esta semana, se ve como que en el trabajo va a haber gente que se separa de ti o gente que se va lejos o gente como que se voltea quizá un poco, como que no estás seguro de que esté realmente a tu lado o realmente apoyándote. Y bueno, esta semana se da un destape. Ahora bien, ¿van a haber trampas o alguna cuestión de retraso? Así como un momentito, así como de, ¿y qué pasó con esto? ¿No que salía esta semana? Bueno, ahí me parece que vas a tener que ser mucho más flexible. Yo esto lo veo más en el área económica que otra cosa. Como que ahí, en la cuestión de dinero, si te habían prometido que esta semana te pagaban algo o así, híjole, lo veo complicado. Sobre todo porque esta cuestión de Géminis está entrando así como que apenas con el sol en un eclipse está combusto este mercurio, como que no se aclara. Entonces, bueno, puede ser que hayan retrasos en cuestiones de pagos. Ten mucho cuidado con estar gastando antes de que recibas el bien económico, ¿no? Bueno, ahí como recomendación, yo te recomiendo evitar el cansancio y el desgaste mental de estar piensa y piensa y piensa y piensa, sobre todo cuando se dan este tipo de problemas. En tu lugar, en tu casa, en tu hogar, hay cosas que van a necesitar mucha atención y quizá ahí es donde vas a tener que organizarte mejor con esta cuestión de los gastos, porque sí lo veo así como que algo va a estar sucediendo dentro del hogar que no te va a dejar descansar tranquilo. Y no se trata de eso, se trata de poder descansar, dormir muy bien, comer rico. Y entonces sí, ahora sí los problemas, a lidiar con ellos allá afuera. Vamos a ver, Sagitario, yo te veo muy empoderado, muy empoderada, muy alegre, muy entusiasta. No tardas en cantar Victoria de una manera contundente porque hay muchísimas cosas manifestándose en tu vida con este Júpiter visitando tu signo que de alguna forma te trae mucho amor, bastantes promesas para que tu trabajo se vaya para arriba. De alguna forma vas a poder cobrar y sentir ese uf, esa inyección de energía que de alguna forma te hace sentir ganador. Y bueno, un día a la vez. Lo tuyo es tratar de disfrutar de ese camino hasta la cima porque de alguna forma, bueno, pues te vas empoderando y vas queriendo más y más y más y más en velocidad sobre todo porque ahora el sol está en Géminis. Entonces, como que te quieres comer el mundo de un bocado, yo lo que te recomiendo es enjoy, disfruta el camino, disfruta de ese paisaje, disfruta de esas emociones tan lindas. Y también, bueno, pues lo que yo veo es ese Júpiter sigue estando en tensión con Neptuno, por lo que cuando se libere esa tensión, entonces por fin vas a sentir que todas estas cosas de las que te estoy hablando, como que sí son una realidad en tu vida. Sin embargo, es que está generándose esa tensión y por eso no lo puedes como disfrutar a plenitud, como que hasta dices, ay, ¿a poco? O sea, Lina dice que me está yendo bien, o sea, como, esto es que me vaya bien, pues tú espérate tantito, vas a ver. Capricorneo, accidental o planeadamente, esta semana va a ser una semana de noticias, sorpresas y confesiones. Van a ver ahí cosas de corazón a corazón que se van a tener que decir y poner sobre la mesa. Yo lo que veo es que eso te va a hacer feliz porque va a relajar gran parte de tu sistema emocional. Lo único que vas a tomar por lema esta semana que se ve así como muy fuerte es no me voy a conformar, no quiero poco, quiero todo. Y de alguna forma va a ser o tómalo o déjalo. De alguna forma este Marte en Cáncer lo que está ayudándote es como abrir tu mente a esa nueva realidad de que tienes sentimientos y de que tienes ahí una cuestión emocional que explorar y que no estás ahí como encerrado, privado de estas cosas en la vida. Entonces, bueno, no lo tomes por el mal camino del enojo porque Capricornio lo que hace es que de repente empieza a sentir emociones y se enoja consigo mismo como que dice, ah, no sabía que esto estaba dentro de mí. Pero bueno, ni te angusties ni te enojes, las emociones así son, son parte del ser, son parte de ti, es parte de esa expresión del ser humano y de alguna forma se trata de canalizarlo. Entonces yo lo que creo es que necesitas meditar y de alguna forma abrirte al diálogo porque esta semana es una semana como de confesión. Acuario, yo lo que veo es que esta semana todo se trata de dinero, dinero por aquí, dinero por allá, todo dinero, 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 de eso se trata ahorita esta semana. De alguna forma va a ser una semana bastante alocada en la que vas a sentir que todo va para atrás o que todo va al revés. Es así como cuando empiezas a darte cuenta que así como es arriba, es abajo y que de repente dices, bueno, pues entonces no era esto de esta manera. Bueno, Acuario, espera de todo esta semana que te vas a llevar muchas sorpresas. Ahora bien, fue la luna de Scorpio que hablaba de levantar de lo más profundo tus ensueños o tus pesadillas. Ya eso depende de ti. Ahora en el corazón yo veo ahí como que no está habiendo nada, como que está todo en una cuestión estática, inclusive Marte está siendo dificultoso que se piense en ti o que se te vea a ti con una luz romántica. Ahora, mi mejor consejo es que no te niegues ese mundo al que perteneces. Como que Acuario siempre está buscando su lugar y buscando su tribu. De alguna forma, a lo mejor debes considerar que el mundo es tu tribu y que tú perteneces al todo. ¿Por qué? Porque en el momento que te encierres, en el momento que digas, ah, es que yo soy como esta tribu de acá, vas a dejar de explorar el todo y esa gran diversidad de lo que existe. Entonces, Acuario es una semana un poquito filosófica, pero eso sí, todo va a ser como el dinero, el dinero, el dinero. Casi casi el dinero tiene la culpa, el dinero es esto, el dinero es el otro. En fin, vas a tener que replantearte realmente dónde están tus valores. O sea, si realmente tu relación con el dinero, por ejemplo, es buena o tu relación con aquellas cosas materiales que tienes es buena. Ese tipo de cosas, Acuario, va a ser una semana un poquito radical, un poquito excéntrica. Y bueno, Pisces, para ti esta semana se ve como muy importante para la reflexión. No creo que vayas a andar así como muy entusiasta, de fiesta en fiesta, de lugar en lugar, pasándose la padrísimo. Trata de evitar sobre todo las cuestiones que sean evasión de la realidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma estarías vulnerable esta semana como para probar cosas que de alguna forma luego pueden ser una trampa, ¿no? Entonces reflexiona antes de hacer y tomar decisiones esta semana porque si no te vas a acordar de mí. Y sobre todo en estas decisiones que estás tomando que no vaya a ser la de privarte de la felicidad. O sea, a lo mejor tú solito estás haciendo como esa olla de presión, una olla de presión que quiere explotar. Y de alguna forma te me estás yendo hacia el lado de la amargura. Ten mucho cuidado por eso, porque Neptuno está haciendo esa tensión con Júpiter como diciendo ¡Ah, tú quieres abundancia! Pues no te la voy a permitir todavía, ¿no? Bueno, hay que esperar mucho para lograr mucho. Las cosas buenas todas cuestan pisis. Tienes que poder tener esa paciencia y solo esa perseverancia y esa tenacidad que te proyecte como para poder lograr eso que quieres. Bueno, otra cosa que puse es que en esta semana vas a estar buscando, no, más bien vas a estar jugando como a las escondidas. Que va a ser algo así como de ¡Ay, yo quería verte el martes! y a la mejor hora ¡Ay, no, te canse! A lo mejor el miércoles. Y la otra persona ¡No! Pues el miércoles no, a lo mejor el jueves. O sea, como que veo esa dificultad para ponerse de acuerdo en cuestiones de citas, en cuestiones de vamos a vernos, vamos a ver para platicar esto, vamos a ver para negociar esto, para hablar tal cosa. O sea, veo ahí como ciertas energías que están impidiéndote cuadrar, ¿no? Bueno, también vas a tener que pensar esta semana una de las cosas más grandes que te va a dar el dolor de cabeza más grande va a ser cómo obtener ese dinero que necesitas para sentirte realmente creativo, realmente estable, realmente feliz. Porque sí veo que esta semana podrías hasta tener alguna cuestión ahí como de dolorcito de cabeza o manifestarse, sí, en toda la parte de... Ya llevo mucho tiempo pensándole, pensándole, buscándole una opción y nomás no la encuentro. Bueno, Pisces, pues relájate. Y, bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Espero que nos veamos la próxima semana. Denle click a la campanita, denle like, suscríbanse, coméntenme y no se pierdan ningún otro video. Namasté y que los ángeles los acompañen.